Muy buenas a todos, que pasa chavales, aquí estamos con otra partidita más de Paladins, otra vez con Rukus, vamos a ver lo que podemos hacer Y no sé si le he comprado ya la baraja o todavía no se la he comprado, la verdad, he estado ahora trasteando Sé que me he pillado una barajita buena para la Willow, vamos a probarla un poquito de cuando en cuando He pillado también una... sí, sí que le he pillado una baraja, sí, sí que le he pillado una baraja Es cierto, ahora la vamos a probar, así que a ver qué tal, a ver qué tal está, que igual es buena, que igual ahora no son la peor partida del mundo Mundial, pero aún así la voy a traer y lo veréis, tanto si es buena como si es mala porque el tema era probar la baraja Así que vamos a ello, a ver qué pasa hoy aquí, pim pam, pim pam, hay una serie que tiene buena pinta, nivel 12 Y rango de oro, mira esta es, todo movimiento y todo... Supongo que haremos menos daño, pero bueno, no pasa nada Estamos equipo En nada ya tengo ahí, pim pam Puedo ir moviéndome cada nada Vale, esto me va a valer muy bien Porque cuando ves, cuando estás disparando Tiene muy poco movimiento este personaje, ¿ves? Ahora que estoy disparando El movimiento es el mínimo Cuando dejas disparar, bueno, ahora vamos al caballo Y no se nota, pero bueno, esto es lo que tiene Es una torreta andante Cuando pone la torreta, pues deja de moverse Vale, me he ido un poquito de aquí Vale, me he ido un poquito de aquí Vale Ven aquí enana, pesadilla Y que tonto soy No me he movido, no he saltado, no he hecho nada Yo ahí estoy móvil Y de ahí vengo a saltarme y a darme por el saco Que inútil soy Soy un inútil, me he quedado empanado O sea, no, 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 no tengo perdón De Dios para esta Para esta la que me ha hecho la Willow aquí No tengo perdón A ver, ¿dónde está? Que no puedo con la Willow, de verdad, que manera de moverse Dios, que nervioso me pone Y al final me mata el otro por detrás Dios, que rabia Dos, dos Hago muy poco daño, yo estoy acostumbrado a hacer mucho daño Y la verdad es que con eso me va bastante bien Así que igual Buscamos otra bala Que encima no para de recuperar vida la pesada, tío La tengo todo el rato detrás Todo el rato El leg se ve ahora, ¿no? Madre mía, claro Encima con el cegar Me parece que esta partida Bueno, ganar yo creo que ganaremos Porque el equipo está mejor Más igualado Más nivelado Ah, de verdad Qué, qué, qué asco Venga, vamos chicos Hay que darle caña, ¿eh? Esto está poniéndose en los Difícil Voy a ver si puedo Tirar el especial Si no le veis a nadie Madre mía, qué desperdicio Yo le tengo a este aquí Que no hago daño, tío Me tengo que tirar una hora disparando Y no mato, no mato No mato Perdón, la afonía me puede No mato No mato No logramos empujar Madre mía La huilo La huilo Digo la mi Que sí, que sí Pero que llevo una baraja malísima Le digo que sí Para no ser más pesado Porque realmente es lo que tenemos que hacer De eso se trata Ya sabéis Bueno, a ver qué tal nos sale ahora Este Rukus tiene mucha movilidad Pero yo realmente con un tanque No necesito demasiada movilidad Pero esto es para la gente que utiliza el Rukus Pues para quedarse por ahí Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, tío Pillo, claro Si me quedo ahí en medio Y no tengo aguante Ah, qué rabia me da Me da mucha rabia Y el otro ha durado menos A ver, vamos Vale, venga, vamos Estamos Y la serie la verdad es que cura poquito También hay que decirlo No vayas a por ellos Porque si no, no hacemos nada Yo podría estar poniendo torretas A la escoporro Vale, vamos Bien, bien ¡Venir aquí! ¡Venir! No puedo, no puedo Pero bien Hemos empujado Ay, tú quédate aquí matándome Tú quédate aquí matándome Que eso viene Pero vaya partida más mala Vamos Vamos ahí Así me gusta Vamos a tope Me falta un poquito de agua Un momento Un momento, chicos Dame un segundito Déjame ir por agua Un segundo Perdón Perdón Ya estamos aquí de nuevo Vamos, vamos, vamos Tengo que beber agua que me muero Tengo que beber agua que me muero Tengo que beber agua seca Con eso de que he estado constipado Tengo la garganta todavía Un poquito de qué manera, ¿vale? Entonces, pues Necesito agua Me quedo seco y me ahogo Madre mía Y al final me mata, tío No hago nada de daño Pero nada, nada O sea, llevo media hora dándole Y él ahí Tranquilamente Como si fuera fiesta Pero, ¿qué es esto? Juego mejor con el Rukus El básico, ¿eh? También te lo digo Yo he perdido normal, yo no puedo hacer más Yo he perdido normal, yo no puedo hacer más Vamos Vamos Se ha matado Vale, estamos aguantándoles el carro Esto viene muy bien Que pesada eres No puedo irme No puedo irme ¿De qué me vale velocidad? De un Lex de estos no me voy a ir en la vida Después de uno a mí Venga, vamos, vamos, vamos Hay que presionar Me tienen súper tenso Esta partida Porque veo que no hago daño Que me falta chicha Es que no No puede ser Son unos pesados A chavos Mif Y a chavos Madre mía Y yo con este Con este tío Que no hago daño No valgo para nada A ver si ahora me meto aquí En el pasillo este Y les hincho a tiros Con la Con el especial Y se me van corriendo Y no duele ni al dato Y con la técnica esa De la lagartija De esconderse En la pared Todo el rato Se está aquí arrasando Y al final Nos matan Porque son 20 ahí metidos Madre mía Madre mía Madre mía Del señor Por favor Tenemos que aguantar Y como no hago casi daño Estoy ahí Pero no mato Madre mía Yo no hago daño Soy un súper triste Míralo Se lo estoy hinchando Mira, mira, mira No le he quitado mi vida Madre mía Soy lo más triste De que me vale este A mí Vale, vale Vamos para allá Por Dios A ver si te voy a contestar Madre mía 14 de 11 Hombre Aún así estoy en positivo Para la partida tan mala Que estoy haciendo O sea No te digo nada 4 3 2 1 Vamos Por Dios Por Dios Me he quedado atrascado Con las cajas Y me ha matado Mif Como siempre Como siempre Que me está haciendo polvo Toda la partida No me deja vivir No, vamos a aguantar Que ya voy Bueno, que ya voy Oh, 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 oh Es que no hay manera Madre mía La que nos están dando Madre mía La peor baraja De la historia Pero que baraja más Mala Por favor Y la serie Que hace ahí escondida O sea Teníamos una topillo Ni siquiera nos ha curado Madre mía Del amor hermoso Madre mía Qué pesadilla Bueno, aparte que este De manco No tiene nada ¿Sabes? Esto hay que decirlo Bueno, espero que os haya gustado El vídeo Aunque hayamos palmado Como bellacos Porque esta nos ha dado Hasta en el cielo En la boca ¿Sabes? O sea, mírala Y ahí ha ido La campeona Así que nada Espero que os haya gustado Un besico, chicos Chao